Tiemblan las paredes y es normal Aunque a veces pienses que no estás El camino está en la claridad De ver más allá de lo real Mienten los que cuentan que vivir Es solo salvar la realidad Sueles confundirse con el fin Y sabes que el extraño es quien se va Y no quiero que te despierten hoy Y no quiero que vivas en esa ciudad Y no quiero que tiemble el suelo en tus pies La vida sube a canción Yo me la aprenderé Nos gusta perdernos en el mar Es nuestra burbuja pequeña Vamos, creciendo al amar Aunque a veces no lo parezca Siempre nos gustó respirar De esta forma tan casual A veces me cuesta tanto dar Por esta bendita soledad Y no quiero que te despierten hoy 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 La vida es una canción Yo me la aprenderé Y no quiero que te despierten hoy